Vaya gente, estamos en el break dance No cae la costomba, no incomoda la costomba No, es que si la quita se cae ¡Vaya vos! ¿Viste a comer tu pan? Si, obvio Pasamelo vos Te doy cenita por pan No es cenita, me vos Que morros son, madre Deja, me quiero ir a quitar las cúpulas de aquí Echarle agua Bien caliente este Dame más agua ahí, si se mira Estoy topando vos Pero, pregúntale ahí si nos escuchan Con ese volado está la pelea de las hormigas, pero se escuchan No sos salvadoreño, si ve No metes el pan en el café Vaya, si, si ve Pero, Marvin no sale mucho ¿Quieres algo? Si Ahí estamos viendo Dame vos Aquí estamos en la rica tarde del café En el York En el té En el té En el té En el té Wow Es que la de Estamos comiendo ¿Qué es lo que le haces amarrindor? ¿Qué le haces amarindor? ¿Que le haces amarindor? ¿Qué le haces amarindor? ¿Ay de veras? ¿Es lo que no podemos ver que le haces a Martin? ¿Sabes lo que sale bubbles ahora? Un pelotero ¿Qué le haces amarindor? U hope no te puedo ver que salió ya Ah, de veras? Saluditos, 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 ¿quieren mogo? Yo quiero. Bien, bien, dame. Ustedes me quieren. Delio, está rico esto. Estás a mí como a mí me gusta. A mí también así me gusta. Qué raro, pura agua cangreola, ¿no? Ahorita estás así como a mí me gusta. Mojadito. No me digas esos piropos que me enamoro. Estoy arreglando el asunto. Uy, ¿cómo es? Ahí está. Así va. Cuando le vas a decir que no truene, por eso te lo vas a echar. Cuidado el botoncito rojo para que no truene. Así que, gente, hemos venido a una tarde de, ¿de qué? De coffee break. Un coffee break con el, con la naturaleza y con todo el equipo de los tripudos. Con todo el staff. Es que, perdón. La princesa. Se le sabía. A mí, déjate la princesa. Te comiste a la princesa. Te comiste a la princesa, digo, brazo. Este. ¿Qué iba a decir? Imagínate, íbamos a estar aburridos en la casa, ahí viendo qué hacer. Y acá, pues. Este, nos venimos para acá. Bueno, nos venimos, dijimos, nos vamos a echar un baño. Me encanta verte porque aquí te veo bien bonito, mira. De verdad. En un cuadrito, así te estoy viendo. ¿Vení a ver? Que no hay baño. No, no, pero dijimos, va, nos vamos a echar. No seas ridículo, sino. Ay, mira lo que te paró, ve. Una libélula. O sea, ya va a decir que es de paloma. Como esto es todo, le cambia nombre. Le paró la paloma. Ay, Dios, nada. Sí, ¿qué les estaba diciendo? Decidimos venirnos porque no los podemos aburrir también solo allá en la azotea de mar. Con la edad, ahí salimos. Pero se viene un reto que nos hemos propuesto todo. Va a estar turbio. Decimos que... Dígamelo. Bueno. Yo lo voy a llevar a una caminata a esta gente. A una poza, vamos a ir al río. Al río. Pero lo difícil va a ser... Lo difícil va a ser en tacones. Vamos a llevar tacones todos. Obviamente, el que va a ir grabando no va, pero como nos vamos a ir turnando... A mí no me lo habías comentado, Leo. Como vamos, este... El que va a ir grabando va a ir normal, va. Pero como nos vamos a turnar todos, vamos a poner tacones ahí en esa travesía. Así que, esperen lo que ya se viene. Solo andamos consiguiendo los números porque no hay para estas patitas. Y la Rebeca muy grande le queda así. Mira que te iba a decir. Cierto, ¿verdad? Así que la dificultad va a ser llegar en tacones. Bien luego vamos a llegar. Ajá, eso. No, pero... O sea, ahí van a haber de todo. Abrazos... Miren, la idea es hacer el sueño realidad, Kevin. Vos me lo dijiste aquel día. Me lo propusiste. No, la gente quiere ver algo distinto. Sí, sí, sí. No, pues sí, está bueno, está bueno. Por eso le digo, ahí cumplimos los sueños frustrados de Kevin, andar en tacones. La quiero liberar un rato. Voy a sacar a pasear a la princesa. Mira, pero yo sí me consigo unos de mis tacones, conseguíme unos gruesos. Yo pienso que tenemos que ir como en plataforma. Porque tacones, tacones, allí sí nos vamos a arreglar. Porque yo... En plataforma, amigo. Este, no sé. Ay, ya vio, ma. Solo los que tienen más bien, no quieren que pusieran a... No, hijo, no los aguanto yo. No, es que el detalle es que tampoco porque es voladito, es de aguja. Y nos aguanta así, eso. Bien matado. Y en plataforma, obviamente, te echas un tubo blanco y te vuelves a parar como yo. Ya quiero ver, ya quiero ver mi... Si me llevara esos de aguja bien recto lo traje. Como que hay hierro así. Uy, perdón que los moví, compañero. Pues sí. Miren que yo no tomo el café en la mañana y hay un dolor de cabeza. Pero si no tomo el café en la cabeza. Sí, es que... Echátelo en la cabeza. Yo si no tomo el café en la mañana, amo un dolor de cabeza. Fíjate que a mí no me da dolor de cabeza. A mí me da, este... Como pereza, con sueño, pero si no tomo soda. El café de la abuela. La abuela y las latas. Sí, eso. Mi abuela tenía café de palo así. Es que te dije que las abuelitas hacían antes solo de este café. Porque cuando mi abuela, que para descanse, estaba viva. Ya no le gustaba el café instantáneo. A mí de hecho, mi el café instantáneo casi no me gusta. Hola, amigos. Si no solo de este café es rico. Toma, ya es mucho. Chambroso que es el café libreado que compra mi mamá. Me tomo. Así que, gente, la verdad, venimos. Si quieres colarlo a la boca, échátelo a la boca. Que te quede todo el posolero en la boca. Espero que les guste este video. Y por supuesto que compartan, ¿verdad? Y que le den Nike. Y... Toquen la campanita de notificaciones para que puedan ver nuestros videos. Y nuevamente reiteramos nuestro agradecimiento a todas esas personas. Que nos están apoyando. Que nos están apoyando. Con ver nuestros videos. También nos apoyaron por comprar el triplo. Y pues... ¿Qué me va a salir? Gracias por todo el apoyo, por sus buenos comentarios. Créanlo que nos motivan a seguir adelante, a crear un nuevo contenido y a hacer un divertido. Para que ustedes se pasen un momento o menos, viendo nuestros videos. Así es, gente. Si le he dado una cucharada de azúcar, no. Se me va a ganar, hermano. Perdón. Quité la cuchara. Va, poquita. De la cuchara. Como que... Como que... Como que está atado de panela. Ajá. Sos. A mí como un poquito de azúcar. ¡Aprueben! Ya, que a mano me quiero Dale ahí para que vean esto Que no puedo No me hagan mover mi crícor ¿Cómo se llama esto? Cripo Siento que el gran micrófono no quiere ver la nariz Jajaja Bien chulo estos micrófonos ¿verdad? Miren Pone encima Alguien va a querer más Pero póngalo ahí, no voy a hacer que me vaya afuera Este es de restaurante No te voy a dejar en mi coche No te vas a llevar el pozol Marvin para otra cocidita Vaya solo pozolito quedó ya Que bien así mojado, se te ve bonito el pantalón fíjate ¿A que si? Pero mojado Ya le voy a echar un esplayazo cuando me lo ponga Y seco ya no Se te ve la pierna como muy demasiado extravagante ¿Cómo? ¿Cómo? Se te ve la pierna bonita esto ¿Qué es? Solo el Alcanzame la vuelta que vamos a echar la basura La basura y recojamos Este, mirá que queda por el doblez que le acabo de hacer Eso, eso es Ahí está la táctica Ajá Así me lo juro El doblez Y como ando descalzo Ajá, dijeron que hiciéramos un retroquenje Pone más bolo luego ¿Quién dijo? Ahí dijeron pues Antes hacíamos de esos ¿verdad? Antes hacíamos de esos ¿verdad? Bien Ah, iba a haber en vivo gente muy pronto Porque nos dijimos que íbamos a hacer en vivo pues Tú ya no logramos hacerlo Hacemos uno Hacemos uno medio ¿Pero allá? Pues sí, allá en la calle Va pues ¿Ya una hora? Cuando ya estén cambiando es que ya vamos a salir de aquí Pero es que ahí no está la otra cuenta Perdón 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 compañeros Bueno, a ver Así que gente De verdad Un gusto poder compartir con ustedes Estos bonitos videos Estos bonitos videos Esta naturaleza Las virtudes que tenemos acá en nuestro país Este Por supuesto Les vamos a mencionar Porque dice que mencionemos Hay gente que acá va a llegar Y dice que de dónde somos Somos de Guaymango Guaymango a Huachapán El Salvador Yo no la voy a dar Yo no sé Pero es la olla de mi mamá Ay, la olla de la suegra Pues sí Ah, sí, somos de Guaymango A Huachapán En Salvador ¿Y se marchó? ¿Cómo que se marchó? Dátela Mi mamá y me dégale Así que Me llama mi abuelita Que le va a ir lejos Que late vos Que late En el chiflón va Mira Te golpeaste Te golpeaste duro Se te fue ¿La olla de fue? ¿Dónde se fue? Ni grabaste bien, ve Bien, ahí está Esperate, esperate ¿Dónde está, pues? Adelante, adelante Se golpeó la rodilla Se metió el agua Allá está ¿No la voz? ¿Qué te ocurre? Adelante, Brian Adelante, Brian Vos Perdón, Kevin Adelante, por ahí Ahí Ahí, por ahí Detrás de vos está ¿La vemos? No Ya la vi Yo me volteé la rodilla ¿Por vivo? Ya le vi lo rojo Se fue Allá está Ah no, no, no Pero por tu culpa, voy Y lo tiré Hoy va para el otro lado Mira Adentro, toma toma Allá Yo no te dije Recogerla Porque yo no me quiero mojar Pero ahí vas tú y lo haces Me asusté Me asusté cuando te vi caer, bobo Y se golpeó porque ahí hay piedras, bastante Sí, sí, hay una de las piedras Solo mi patita Solo mi patita Solo mi patita la vacía Esta siente así me pasa casi Con café Me duele la pata Bien vivo su hermano Más alentado Pues sí gente, así que Nos vamos a ver en un próximo video Cuídense, bendiciones La frase es muy importante Amar a Dios sobre todas las cosas Ponerlo siempre en primer lugar Disfrutemos y compartamos Sus bendiciones Y hagan bien